...de este país que nos han recibido con tanta generosidad y con tanto cariño y para ellos y para los artistas, a todos nuestros, australianos y chilenos y latinoamericanos les pido un fuerte aplauso y gracias por recibirnos. Quiero reconocer, por supuesto, a Miguel y a todo el equipo de decenas o de centenares casi de voluntarios que permiten que celebremos estas extraordinarias fiestas año tras año tras año. Gracias Miguel, gracias a los voluntarios, gracias a todos los artistas que ayudan para que esto se pueda realizar. Si ustedes me permiten, a mi compañero líder del partido, Daniel Andrews, a Matthew Guy y por supuesto a Judith Crowley, a Juan Lim, a Bruce Atkinson que iba a venir, a Inga Pollich, al alcalde de la municipalidad de la ciudad de Danilo, Timbermetti, a otros concejales y personalidades de las municipalidades y por último, pero no menos importante, por supuesto a Chin Tan, quien representa la Comisión Multicultural y para mí también quiero hacerle un especial homenaje a Diego y a Fara, el consul general de Chile, que ha representado a Chile pero que ha representado también a América Latina. Gracias Diego, gracias a Fara, por favor para ellos un reconocimiento y un saludo. Le prometí a Miguel que iba a ser breve y por supuesto ustedes saben que nosotros decimos la verdad, pero quiero decir esto, el liderazgo que ustedes dan en la comunidad permitiendo no solamente la celebración de la independencia de Chile, sino también por supuesto la de México, la de El Salvador, la de Nicaragua, la de Guatemala y la de Honduras, nos enorgullece y nos representa a todos y les queremos decir en nombre de todos los latinoamericanos muchas gracias. Gracias por ese liderazgo, gracias por ser grandes y no nos debe sorprender porque Chile es grande y tiene un gran corazón. Concluyo diciendo que la comunidad chilena está muy bien representada en su pabellón nacional, esa estrella que representa el honor y el progreso, ese azul que representa el cielo y el pacífico, ese blanco que representa la nieve de los Andes y por supuesto el rojo que representa la sangre de los caídos que entregaron la independencia a Chile. Viva Chile, viva Chile, viva Chile y viva la unidad latinoamericana. Muchas gracias.